¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú incursionas a la lucha libre? Inicio porque mis papás eran muy amantes de la lucha libre, les gustaba y desde pequeña me empezaron a llevar a la lucha libre y pues empecé con esta cosquillita desde los 8 años más o menos. Oye, tienes familiares de la lucha libre, me imagino que dirán tus papás cuando tú dijiste, quiero ser luchadora, ¿qué es lo que se enocaron o qué fue la expresión, la reacción de hace años? Bueno, mira, en el ambiente luchístico no tengo ningún familiar, de hecho mi papá fue el que reaccionó un poquito enojado, dijo, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, se enojó la verdad, pero gracias a Dios ya viendo mi trayecto de la lucha libre y todo, dijo, ¿sabes qué? Echale muchas ganas, adelante, te apoyo y vamos para adelante. Una de las mejores plazas como lo que es Monterrey, en Multimedios, ahí en la arena coliseo de Monterrey, como Guadalajara también, ¿cómo te sientes estar en una de las plazas más importantes de lucha libre? Pues mira, ahorita nada más las únicas plazas que he pisado es en la José Zuleymar, en la lucha libre femenil, que es las que más he pisado y en Sabina Hidalgo, también más que nada en las Malvinas, en Escobedo y estoy por pisar otras partes más, si Dios quiere. En lucha libre femenil, ya hemos visto muchas luchadoras que han pasado por ahí, Megan, Kelly Star, Estrela Explosiva, oye, ¿hay un campeonato que esa empresa tiene todavía? ¿Te gustaría conquistarlo después de la pandemia o tú ya estás dedicando a otra empresa? Pues mira, de hecho, yo soy luchadora independiente, no tengo alguna empresa fija, pues si me invitan, claro que sí, con gusto, ya veremos, primeramente Dios, pues aquí estoy para toda la gente que, los promotores más que nada, Yo creo que todos en la vida tenemos una segunda opción en la vida de, yo quiero lucha libre, otra carrera, yo me imagino que a lo mejor, no sé si tú pensaste, incursionado a otro deporte, o qué es lo que te más les gustaba, aparte de la lucha libre, que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a otro. No, de hecho mi pasión ha sido desde niña la lucha libre y al 100% me he dedicado a la lucha libre, tanto, o sea, desde años he andado con los luchadores tomando fotos, antes tomaba fotos, andaba checando sus equipos, las canciones con las que se iban a presentar ellos, y ya después me empezaron a invitar a entrenar y ahí yo empecé. Después de la pandemia vemos que ahorita no hay lucha libre, no sé si has participado en una de las funciones a puerta cerrada, a lo mejor yo siento que dan el 100% de lucha libre, pero no hay nada de público, no sé si has participado en alguna de esas funciones. No, de hecho no, no he participado en alguna, ¿por qué? Porque estamos, nos pueden sancionar, la verdad, este, prefiero ahorita, mejor mantenerme tranquila, verdad, ya, ya pasando todo esto, primeramente Dios me presento a los anhelos de lucha libre. Te queremos agradecer que estás aquí en Guadalajara, pero ¿qué más? Estar aquí en Guadalajara y celebrar como que si fuera a tu casa, claro que es tu casa, te recibimos aquí como en grande, sabes que cuando quieras venir aquí te podemos recibir, muy bien. Una pregunta más, hay varias luchadoras que a lo mejor te quisieran enfrentar, yo le platicaba a la Pantera, ¿por qué no enfrentarte junto contigo en una lucha? Me dijo que sí, claro que sí, estaría súper bien que te enfrentaras a una luchadora de aquí de Guadalajara como la Pantera, explosiva, hablamos de la mestiza, hablamos de infinidad de luchadoras que están en el territorio de aquí de Guadalajara que han pasado también allá con ustedes. Sí, claro que sí, es un gusto para mí, sería un honor, este, pronto regresar a Guadalajara con alguna de las luchas que pronto harán los comandos, primeramente Dios, y preguntaremos. ¿Alguna música que te llama la atención a una presentación cuando entres a la lucha libre? Pues sí, más que nada las de Vivian, sí, son las que me, son con las que me gusta más conectarme, con la skin de mi papá que me lo presenté hace rato, pero no, son las que me llaman la atención más que las de Vivian. Oye, platícame algo sobre un campeonato, una marxista que has compostado, ¿qué anécdota ha pasado por ti en la lucha libre? Más que nada en los lugares, en los lugares, en el mar o en otro lugar. Pues mira, de momento ahorita todavía ningún campeonato, ninguna máscara, pero realmente como lo dije, soy recién debutada, debuté este 3 de Camino del 2009 en la arena de Eva. Ahí me debutó el profesor Pequeño Diamante, el cual, este, mi profesor había enseñado mucha, mucha disciplina. Y ahí en adelante, Carmen, mi mamá ha hecho eso. ¿Has tenido algún hijo en la lucha libre? Sí, claro. Claro que sí, la Irma González, la Patelita Sueña, Patelita del Reino, Atlantis, o sea, pues de ahí me ha gustado mucho más la lucha libre, son mis ídolos también. Yo pienso que muchos luchadores nos han inspirado, ahora como nosotros que estamos procesando en esto de la lucha libre. ¿Te hubiera gustado estar en un torreo de cuatro caminos, esas luchas fechas? Porque sabemos que también hubo mujeres, exóticos, hombres luchando. ¿Te hubiera gustado estar en esa arena extinta que se llama el torreo de cuatro caminos? Claro que sí, como cualquier luchador que le gusta crecer en la lucha libre, claro que sí, pero también se regaló de tomar mucha disciplina. No nada más es de meterte en la lucha así, ¿verdad? Porque, pues cada maestro tiene su disciplina distinta, siempre lo he dicho, y hay mucho por aprender en la lucha libre. ¿Te gustaría que a lo mejor uno de tus hijos fuera luchador? ¿O tú te negarías de ir? ¿Sabes qué? Yo no quiero que sea luchador. Solamente mi nombre corre por la sangre, pero no quiero que sea luchador. No quiero que tomen el riesgo más que nada, porque sabemos que muchos luchadores no quieren que sean luchadores. No, de hecho, claro que sí, está el Ángel de Fuego. Si él se anima más adelante a calentarse a lo de la posible, adelante. Igual, mi apoyo para las rositas de fuego, que son dos pequeñas. Ahí vamos, se pueden hacer una. Pero la de cuatro añitos, que es mi rosita de fuego, pues ella dice, yo le entro a ahorita. O sea, pues adelante a darle todo mi apoyo, ¿verdad? ¿Qué le dices al público que esta misma noche nos está viendo en diferentes lugares, desde YouTube, desde Facebook, desde Conectados TV o en Selección 11, que son diferentes plataformas? Pero, ¿qué le dices a Guajara o a Monterrey? ¿Qué le dice la afición que más que te sigue? Pues muchas gracias a toda la atención que me ha seguido. Más que nada, en especial a toda la familia, porque yo realmente en Ruta de Fuego soy para toda la familia. Me especial. Muchas gracias por todo el apoyo que me ha dado. Y cuando te has nacido en Guajara, sabemos que dices un pasaje por ahí junto con mi compañero, el comando. Claro que sí, muy bien. De hecho, me ayudaron Drago también, mi comando, que fueron los que me apoyaron. A ver si nos autografían o... Ah, no, mándame las dos, ¿verdad? Claro que sí. Es de los que me ayudaron, más que nada los que me apoyaron para conocer realmente a Guajara. ¿Alguien trae y salen para allá? ¿Algo que querías agregar? No, pues mira, mi Dani, pues no pudimos pues que estuvieras tú con nosotros, pero ya sabes que a la otra que venga a Ruta de Fuego, te vas a acompañarnos a darle un tour, a conocer lo que es el zoológico, varios lados de Guajara. Y pues, ¿qué más puedo decir, mi Dani? Pues gracias que vino Rosita de Fuego aquí a Guajara y que la queremos mucho. Oye, ¿a dónde la llevaste? Quiero saber si la llevaste a una tortugada o a una birria. ¿Qué a dónde la llevaste? Mirá, mi Dani, este, el playo, bueno, que es una bellísima birria, me llamo a ella. Y ahí ya nos fuimos al hotel, al Museo Cabañas, este, Plaza Limeración, eh, Plaza Tapatía, eh, los hombres ilustres, eh, hicimos varios, varios, varios recorridos en los distintos puntos de Guajara. Oye, ¿qué es tu opinión sobre este tour que te dio, pues el comando? Bueno, pues me pareció excelente Guajara, en serio, qué hermosos lugares tiene y espero pronto volver con mi familia, la verdad, hermosos lugares, paisajes, como se diga. Mirá, mi Dani, este, perdón, este, también ahí estuvo con nosotros lo que es Dragon Black, a ver si puede pasar mi Dragon, para que estuvimos pues haciéndole un bonito tour. Eh, pues te digo, fuimos a, ah, una lequísima birria, eh, eh, sí, porque ella nunca lo había probado. ¿Dónde está ahí el Dragon? Sí, ojalá y te haya gustado, este, haber conocido Guadalajara, ¿no son? Claro que sí. Eh, ojalá y no sea la única vez que vengas, pues, vengas, muchas más veces, y en ese momento vengas con mi gusto, es verdad que cuentas con nosotros. Muchas gracias. Como hermanos, como familia, igual al grupo de los Comandos de la Muerte. Y yo también. Muerte Junior, con Comando, conmigo, con... Y yo también. Que somos los titulares de los Comandos. Ya que gustes, ya sabes, aquí es tu casa y te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Rosa. Y la verdad, espero que te haya gustado Guadalajara. Y te recibimos con los brazos abiertos. Anseosos por que vinieras a Guadalajara. Muchísimas gracias. La verdad, yo quedé encantado con tu experiencia. La verdad, te admiro. Gracias. Al igual mi hija te admira. Muchas gracias. Once, un saludo. Así es, por ahí le van a decir que en tu viaje te vaya muy bien. Muchas gracias. Y pues no nos queda lo de decirte, no tenemos palabras, Rosa. No, muchas gracias. Échenle muchas ganas en su programa porque yo sé que va a ser más grande su programa. De todo corazón, llévense bien, muchachos, porque esto va para adelante. Y de todo corazón les deseo la mejor de la suerte. Oye, quiero aclarar algo. Vemos que somos una familia, ahorita nos estamos dando cuenta por parte de Rosa de Fuegos. Pero qué más, integrándose alguien más aquí, señores, señalas, Eli Sotero. Que también es tú. Oye, oye, mi Dani, ya no se llama Eli Sotero. Ya no se llama Eli Sotero. La comandante feroz. Tu opinión. Yo, la verdad, encantada con su programa. Les he hecho muchísimas gracias por la influencia a su programa. Muchísimas gracias. Encantada de haberte conocido, la verdad, sensacional. La verdad, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y un gran orgullo que me haya optimizado ella también. Ya que también a Galáctico, que también apoyó con esto de la comandante feroz. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad, les deseo mucho éxito. Y falta llevarla a la mascota. En los proyectos, igual que este, un gustazo. Y querías que vengan en tu viaje. Muchas gracias. Y esperamos verte pronto aquí en Guadalajara. Gracias, en serio, de todo corazón. Qué más que te llevas una buena imagen de todos nosotros. Entonces, aquí de la Feroz FM, para que vuelvas a regresar. Porque cuando tú te vienes a un lugar, tienes que llevar una buena imagen. Y pues, más que nada, quiero agradecer a Rosa de Fuego, a Black Dragon, me equivoqué de nombre, Eli Sotelo, bueno, comandante feroz. A Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara, al Comando, por estar aquí en Colectados TV, en Selección 11, en esta entrevista. Ok, muchas gracias. En serio, amigos, compañeros, ante todo, sencillez y humildad. Para que avancemos bien. Un autógrafo, un autógrafo, lo que les pido. Un autógrafo, de corazón, por favor. Todo lo que les pido. Porque para mí, es un honor que un niño se me acerque, que me dé un autógrafo o una foto. Gracias. Gracias. Un aplauso para la invitada. Que vaya bien por el viaje. Estamos de corazón. Falta nuestro mandante. Este de Guadalajara. Oye, mi lomito, ¿cómo es si nos pone ahí su firma? ¿Aquí? ¿Es súper bien? Ah, sí. No, espérame. Es que es este trabajo ese, lo vamos a estar utilizando. Mejor cuando lo ponga en una cartulina, por ahí, este, pásame una cartulina que está allá mi chicharrón. Y ahí dice, pero no una, andalida. Esta, esta la recortamos y la yalmicamos. Bien. Aquí dedicanos unas palabras, mira, la de quién pieza, mira. ¿Quieres eso o quieres hojas blancas? No, una cartulina aquí ya te la tenemos. Aquí, esta gran invitada, Rosa del Juego, poniendo unas bonitas palabras para la gente de Guadalajara. Así es. Personal de La Feroz. Y los comandos de la muerte también. Y yo el comando, el lobito comando. Ahí está de la bonita, padrote. ¿Para? ¿Los comandos? Comandos de la muerte. Comandos de la muerte. ¿Y quién va? La Feroz. Y la Feroz FM. Y la Feroz FM. Efe. A ver, la jefa, jefa, ¿qué hable? Para Rosa de Fuego. No, pues, antes que nada, muchísimas gracias por su visita aquí a las instalaciones. Y, pues, como siempre lo reiteramos, esperamos que se le haya pasado bien y tiene las puertas abiertas cuando guste. Esta es su casa. Muchas gracias, en serio, a todos. Me los llevo en el corazón. Sí, parto yo. A ver, dile algo, chicharrón. A ver, dile algo, chicharrón. Este es un pueblo para darle de juego, que lo quiero mucho. Que gane este final, este campeonato, este es el morón, para llevar a estos niños descapacitados que no lo necesitan. Y este es el morón, se lo felicito mucho y que lo cuide la Santísima Virgen o Nevaya, le echen muchas ganas. Y este representando a Guadalajara. ¿Quieres decir algo? ¿Te gustó Guadalajara? En serio. ¿Te gustó Guadalajara? ¿O no te gustó? Bien. Dile algo. Dile algo. Si le trataron mal, habla ahora o ella para sí. ¿Te traté mal? ¿Te gustó Guadalajara o no te gustó Guadalajara? ¿Qué es lo que más te gustó de Guadalajara? Dile. ¿La comida? ¿La comida, algo? ¿Y la comida? Sí, la comida. ¿Y qué más? No, se dice la jefa. ¿La jefa? A ver, dile. ¿Te gustó la jefa? ¿Te gustó la jefa? ¿Te gustó la jefa? ¿Te gustó la jefa de aquí de la radio o no te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les dices? Es de pocas palabras. Es de pocas palabras, compadre. ¿Sí? Bueno, ¿y te gustó venir y conocer a los comandos de la muerte o no? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias Chaparrito. Bueno, pues también aquí nuestro amigo Galáctico va a decir unas hermosas palabras a nuestra amiga Dosa de Fuego. A ver, Galáctico. Pues espero que le haya gustado Guadalajara y pues pronto nos ponemos de acuerdo para traerla para acá. ¿Por qué no? En la empresa de revolución de Tapatía. Claro que sí, se va a ir por la manera de la gente directa. Pues, muchas gracias. Estamos viendo. Vamos a regresar a nuestro próximo programa de Caída Libre. Que no sea la única vez que venga nuestro de pueblo. La próxima vez, aquí te lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias por habernos acompañado, muchachos. Estamos viendo el próximo programa. Y esto fue Caída Libre y los comandos de la muerte con la Feroz FM. ¡Vámonos! Muchas gracias. Conectados TV.